corresponden a una exhibición de Halloween en el parque temático de Chimelón, Ocean Kingdom, en Zulai, en China. Eso fue grabado en octubre de 2018. Cuando este video sale en las redes sociales, salen, y me ponen la otra imagen que se ve más clara ahora, salen que están asando, supuestamente unos políticos, al barbecue, mírenlo ahí, asando unos políticos. Pero cuando ustedes ven, se descubre la verdad, que es una exhibición, y miren a la joven tirándole fotos. Pero en las redes sociales nada más. Bienvenidos una vez más a su programa Otro Giro con Ariel Lara, bajo la producción de José Fadía. Señores, suscríbanse en nuestro canal de YouTube Otro Giro. Miren, para ir al comentario breve, yo quiero poner una imagen aquí, que de verdad ha hecho impacto en las redes sociales, pero es totalmente falso. El tema de Haití, hay que tomarlo en un sentido con pinza, en cuanto a la información. Se están dando la tarea de publicar. Hay videos que son reales, que nos llegan a nosotros desde allá. Pero hay otros videos que son viejos, de Nigeria, de zona conflictiva como el Congo. En este caso también nosotros vimos un video de Somalia, que nosotros sabemos que es de Somalia. Video hasta de Joseph Conniss, que en su momento fue uno de los hombres más buscados del mundo. Y todavía no ha aparecido, que son criminales de guerra, haciendo actos de genocidio y actos de canibalismo. Este video es un ejemplo, y yo quiero que me pongan la otra imagen, si la tienen, por favor. Yo voy a decir algo. Y mírenlo aquí, es totalmente falso. Ante los conflictos civiles en Haití, los usuarios de las redes sociales aseguran que se comen a las personas con actos de canibalismo. Ese video es falso. Las imágenes corresponden a una exhibición de Halloween en el parque temático de Chimelón, Ocean Kingdom, en Zulai, en China. Eso fue grabado en octubre del 2018. Cuando este video sale en las redes sociales, salen, y me ponen la otra imagen que se ve más clara ahora, salen que están asando, de que supuestamente unos políticos al barbecue, mírenlo ahí, asando unos políticos. Pero cuando ustedes ven, se descubre la verdad, que es una exhibición, y miren la joven tirándole fotos. Pero en las redes sociales nada más vendieron esto, el hombre que se está asando. Mirenlo ahí, como que si fuera un cerdo navideño. Pero es totalmente falso, todo ese carbón es falso, esto es falso, porque esto fue un muñeco hecho. Tengo la información del 2018, esa imagen en China, en una exhibición de Halloween. Entonces, aquí usted ve, donde esta joven le está tirando fotos al supuesto cadáver. Entonces, hay que tener una responsabilidad en los medios de comunicación. No todo lo que rueda por WhatsApp es real. No todo lo que rueda por Telegram es real. Y estamos viendo que hay actos de irresponsabilidad. Nosotros vimos que el mismo Elon Musk se refirió a eso, con las imágenes falsas. El mismo Nayib Bukele borró un tuit referente a esto, porque era falso, era falso. Señores, pero cuando ustedes ven, no quise traer el video porque se ve medio crudo, y yo sé que el programa también lo ven menores de edad, y yo cuido la sensibilidad. Aquí no, aquí esto parece una pintura, prácticamente. Pero cuando ese video lo presentan, que presentan al hombre con el palo como un lechón, dándole vueltas supuestamente al carbón, eso es una obra de exhibición de Halloween. Ahora, nosotros hemos publicado videos de actos de canibalismo reales, que esos sí no se pueden cruzar por aquí, de Haití. Ahora, hay otros que yo he visto que han sido de Nigeria. Hay, bueno, con el caso de Boko Haram, una organización terrorista que le juró lealtad a Abu Bakr al-Bahadadi del Estado Islámico, eso se come en la gente, se come en la gente. En Somalia, se come en la gente. Hay actos de canibalismo. En Haití, hay actos de canibalismo. Pero este, este es falso. Entonces, nosotros no nos podemos dar la tarea en los medios de comunicación de replicar todo lo que uno ve en las redes sociales y darlo como real. Porque eso se llama irresponsabilidad, porque se está desinformando. Se está desinformando. Y por eso lo aclaro, que esto fue una fiesta de Halloween en China, donde fue una obra de exhibición. Lo que pasa es que, inteligentemente, quien rueda el video, vamos a ser claros, lo que agarra es la parte donde está carbonizado el ser humano, pero no graba la parte donde sale la mujer que está grabando el evento en tiempo real. Porque si hay un acto de canibalismo, la gente vaya a grabar y se va a comer la gente. No. Ahora hay que tener conciencia. Yo invito a la persona a ver los medios también responsables, a certificar la información, porque aquí es de una vez rodando imágenes, si se ve la información, tú le preguntes, ¿dónde pasó? Eso fue en Haití y eso fue en China, una exhibición de Halloween. O sea, algo totalmente distante a lo que se dice. Con esto no quiero decir, con esto no quiero decir, que en Haití no haya actos de barbarie y de canibalismo. Eso está ahí. Eso está ahí. Ahora, ustedes saben que hay algo interesante con los africanos en la TES. Se parecen mucho a los haitianos. Nosotros no estamos hablando aquí de discriminación. Estamos hablando de esas acciones que son condenables. Entonces, como tienen ciertos parecidos, vamos a poner un ejemplo en Benin, que es una de las fuerzas militares que quiere entrar, que soy de los que digo, que favorezco más a Benin que Kenia, porque en Benin hacen vudú, en Benin el idioma francés y en Benin son morenos igual que los vecinos. Entonces, ahí eso te da a entender de que estas personas allá pueden filtrarse, estar como caballo de Troya y desbaratar la banda porque saben la información. Pero una persona, aunque sea de TES negra igual, que vaya a otro país, como es el caso de Kenia, no va a tener el mismo manejo porque no tienen el mismo idioma. No sé si me siguen. Además, eso está parado. Como lo dije yo aquí, porque hay algo que no me gusta de los medios convencionales, que no dan crédito. Yo dije aquí, y pueden buscar el video ya hace meses, antes de que pase, porque es fácil hablar después que pasa, pero antes de nadie habla. Yo dije aquí, que esa resolución de Kenia, si va a caer simple, por el tema de la constitución. La constitución en Kenia dice que Kenia o el ejército de Kenia o militares de Kenia o una incursión militar no puede salir a otro continente o a otro país fuera del territorio africano. Ay Ariel, ellos fueron al Congo, por el Congo es africano. Ay Ariel, ellos fueron por Nigeria es africano. Ellos fueron a Somalia, Somalia es africano. El presidente William Ruto está entregado en eso, en que envíen la tropa, no por Haití y que le duele a Haití, no, que se lo va a posicionar a nivel internacional. Y se habla de que puede entrar al Consejo de Seguridad como uno de los miembros. Y hay muchas facilidades con los préstamos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional, entre otras entidades económicas de fuerza, va a ser notorio en el mundo. Cualquiera quiere encabezar una incursión de ese tipo, no es por amor. Ahora, el tribunal de Nairobi dijo que no, y por eso frenan esto. Pero hay que ver si ellos imponen la fuerza encima de la constitución, porque hay en países que la constitución le da a los miembros. Un pedazo de papel, como decía Joaquín Balaguer. Señores, vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Quédense libres.